Tal como estaba anunciado, exactamente a las 10 horas 30 se inició el acto en el cual el gobierno municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Joseph Cueva González, con ayuda del plan binacional, mediante la firma de dos convenios, concretaron el ofrecimiento de cambiar 4 kilómetros de tubería del sistema de agua potable en el casco urbano, y la implementación de hidrociclones y otros equipos en la planta de tratamiento, así como para cambiar la red de distribución y construir una nueva planta de tratamiento en la parroquia Piedras de esta misma jurisdicción cantonal. En la ceremonia desarrollada en el Salón de la Ciudad este viernes, intervino inicialmente el alcalde para dar una explicación detallada del alcance de los dos proyectos, así como para agradecer al plan binacional que está ayudando con el financiamiento del 80% para hacer realidad tan sentida aspiración colectiva. Resaltó el primer personero municipal que esto era el inicio de la solución del problema que viene martirizando a Piñas desde hace cerca de 40 años, porque el nuevo sistema integral de agua potable y alcantarillado costará más de 18 millones de dólares, y la municipalidad ya entregó los estudios y cuenta con la viabilidad técnica de parte del MIDUBI, estando en estos momentos intensificándose las gestiones para el financiamiento definitivo. El alcalde de Piñas destacó la labor del director ejecutivo y del gerente del plan binacional, Dr. Marcelo Torres y el ingeniero Gary Vera, con quienes se viene trabajando en forma coordinada y con ayuda directa del gobierno nacional presidido por el economista Rafael Correa Delgado, gesto que es reconocido por todos, especialmente por quienes integran la presente administración. Después de las palabras del alcalde, se presentó un video sobre los trabajos que se van a realizar y luego se firmó los convenios, el uno para la optimización y mejoramiento emergente del sistema de agua potable para Piñas y el segundo para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de la parroquia Piedras. El director ejecutivo del plan binacional fue muy concreto en sus expresiones y dijo que todo respondía a un propósito coordinado con el gobierno municipal y a los lineamientos del gobierno nacional, ofreciendo seguir impulsando en la medida de las posibilidades todo lo que sea de competencia del plan binacional en función de los intereses colectivos. También intervino el ingeniero Diego Vinuesa y Richard Tapia León en representación del gobierno parroquial para agradecer por este importante proyecto para Piedras. En el acto, a más del alcalde, del director ejecutivo y del gerente del plan binacional, estuvieron presentes el jefe político Washington Garcés, el párroco del cantón Manuel Guimerá, los concejales licenciados Víctor Cabrera, Franco Zambrano y doctor Franklin Íñiguez, presidentes de las juntas parroquiales de Moromoro Carmen Loaiza, de Capiro Gilmer Ordóñez y de San Roque Jesús Ramiro, la gerente del Banco Nacional de Fomento Ingeniera Flor Castillo, el secretario del Sindicato de Choferes Profesionales Fernando Apolo Romero, delegados del Área 8 de Salud, el director de la Escuela González Suárez Licenciado Luis Pogo, representantes de los medios de comunicación, funcionarios del plan binacional del gobierno municipal y más ciudadanía.